hola gente cómo están aprovechando que acaba de llegar les quiero enseñar la nueva amelia edhar barbie que es parte de la colección inspiring woman que ha sacado matel y que tanto revuelo ha causado sobre todo debido a la barbie de frida kahlo pues que que ha causado tanta polémica debido a familiares que dicen que no le han pedido permiso otras empresas y gente que la ha criticado en fin que al ser frida kahlo la más mediática pues ha sido la más criticada y otras muñecas pues como ésta la amelia echar o la katherine johnson la matemática de la nasa y han pasado un poquito desapercibidas pero son igual de importantes y están muy bien hechas pues yo pedí las tres pero la primera que llegó fue la amelia echar y aquí la tienen en su cajita donde se ve ella y en la parte de atrás de la caja pues se ve un fuselaje de de su avión e incluye una foto de ella de amelia la caja está muy bien si la quieres mantener dentro de la caja porque pues se ve bastante bien la muñeca por el lado está decorada pues con la firma de amelia y por detrás pues viene la foto un poco más clara la firma te habla de él en lo que de lo que está compuesta la serie inspiring woman y te da una pequeña biografía sobre amelia echar recalcando que en 1937 pues la mujer intentó hacer una un récord dándole la vuelta al mundo y que su avión ella desapareció y nunca se supo qué pasó con ella pero de todas maneras pues fue una mujer rompedora que fue muy adelantada a su época y estableció cánones nuevos y le dio a las mujeres sobre todo dentro de la aviación una nueva posición en honor a esta mujer fabulosa pues mattel ha sacado esta barbie que igual de fabulosa que yo a mí me ha encantado porque se la voy a enseñar aquí fuera de la caja no es que haya pedido dos es que he pedido para mí y para otra gente bueno pues esta es la muñequita esta muñequita en el mercado en eeuu el coste es 29.95 por lo cual que si nos ponemos a comprar esta muñeca con otras que han salido de casi 100 dólares de costo la muñeca está estupenda la ropa está estupenda viene con su casquetito el corte de pelo no es gran cosa porque amelia no tenía un gran corte de pelo pero es estupendo porque miren qué bien le queda el casquetito así muy bien y entonces la ropa pues miren la chaquetita de cuero de las que se dañan con el tiempo pero bueno mientras tanto queda bien dentro la chaqueta tiene una camiseta su bufanda el pantalón las botas que están geniales pues como accesorio trae su gafa de aviadora y su mapa en los brazos son articulados pero lamentablemente las piernas no eso es una pena pero bueno yo creo que en general por el precio de amor y tiene molde maqui que ya saben que es un molde que ellos adoptan muy bien pues para cualquier personaje en fin que yo estoy muy contenta con esta muñeca que me parece genial lo que representa que a mí esto es un personaje que personalmente me gusta mucho y estoy fascinada de que le hagan una muñeca y que para sea un referente pues para mucha gente y para muchas niñas espero que les guste a mí